Hasta donde nosotros hemos estado en funciones, la obra se cumplió. ¿Pero cómo podrían haber, van a recibir una obra que tenía 15 observaciones? ¿Usted lo sabía? Desde luego, eso ya es parte de nuestro trabajo. Justamente nosotros hicimos esas observaciones. Y, como dice la normal, lo trasladamos a la empresa. Y ellos ya tenían que ser responsables de... Ellos tenían que haber recibido esa responsabilidad. En el tema de esta obra, que ya debería haberse iniciado, la obra que ya estaba en ejecución, es la zona del asfaltado, de la zona de Chalwa. Abandonada. Indica que el expediente está mal elaborado. Es una obra que estaba en ejecución. Ustedes lo dejaron en ejecución. ¿Cuál es el verdadero entorno a eso? Efectivamente. Eso ya recae la responsabilidad en la consultoría. Ciertamente, ese expediente técnico ha tenido muchas deficiencias. Pero tengo entendido que ya fue reformulada también por los funcionarios posterior a lo que asumimos nosotros. Y estaban ya en ejecución vía administración directa. Hasta ahí tengo conocimiento. Es decir, con el saldo de obra... Pero, ¿cómo es posible que ustedes aceptaran ejecutar una obra donde usted mismo está indicando que los expedientes estaban mal elaborados? Así es. Eso es una responsabilidad netamente de la consultoría. Y nosotros, al momento de ejecutar, justamente corremos traslado todas esas observaciones. Ese es el procedimiento. Pero, ¿ustedes iniciaron la obra? Desde luego. Pero si estaba a observar el expediente, ¿cómo es posible que se haya hecho eso? Todo expediente tiene deficiencias. Todos, o sea, todo lo que se hace... Siempre hay deficiencias. Algunos tienen situaciones que ya escapan, como en este caso. Pero nosotros hemos hecho todos los informes necesarios. ¿No es que no tiene absolutamente nada que ver con presuntos actos de corrupción? Totalmente. ¿No tiene usted ninguna denuncia en camino? Investigaciones hay. Yo, al ser funcionario, tres años demoraste. Hay investigaciones. Pero cada una de ellas sigue en su curso. Muchos están archivando. Estoy acudiendo a la fiscalía cada vez que me cita. No tengo ningún conveniente. Conciencia limpia.